Bueno, me voy de intercambio a Estados Unidos, en Goodwill, Oklahoma, a la OPSU. Bueno, contame un poquito que sos estudiante de aquí de la facultad. Sí, soy estudiante, estoy cursando algunas materias de cuarto año. ¿Y cómo se te dio la posibilidad de este viaje? Bueno, la universidad ofrece diferentes becas para poder irte a, bueno, está México, Colombia, ya depende del año, hay diferentes ofertas. Y bueno, este año sumaron a Estados Unidos y me presenté y quedé. Bien, o sea que sin duda que tenés que hablar muy bien el idioma. ¿Ya has tenido contacto con alguien? Contanos. Y ahora estoy hablando directamente allá con Estados Unidos, que me ayudan para hacer todo el trámite de la visa. Bien, ¿cómo fue que, bueno, concursaste para que quedaras? Contanos un poquito. Y bueno, se abren unas convocatorias todos los años, en los dos semestres. Y bueno, te hacen presentar diferentes papeles, investigar las universidades que te gustaría ir, elegirlas. Después se... O sea, hay muchas universidades a las que se pueden ir. Después te hacen una entrevista, nosotros en nuestro caso nos hicieron un examen de inglés también, y la entrevista en inglés. Y ellos eligen y ahí la asignan una universidad a cada estudiante. Bueno, ¿qué pensaste cuando quedaste, cuando fuiste seleccionada? Y por primero no lo podía creer. Y nada, estaba muy feliz. ¿Qué dijo tu familia, tus compañeros? También, también mi familia estaba muy feliz y que me había tocado Estados Unidos, y bueno, y mis compañeros... Para extrañar, sin duda. Y sí, más les vale. Ahora, ahora... ¿Cuánto tiempo te vas? Contanos. Me voy a ir a cursar un semestre, sería todo el cuatrimestre que viene. Bien, te vas en el mes de agosto, me dijiste. Agosto, sí. Bueno, ¿qué pensás? Bueno, ¿en qué universidad es la que vas a estar? ¿Vos llevás tus conocimientos? ¿Vas a aprender otras culturas? Y sí, aparte de allá hay gente de muchos países. O sea que ahí va a haber un gran intercambio cultural dentro de la universidad. Y bueno, a ver con qué me encuentro. Bueno, te deseamos toda la suerte. Vamos a estar con vos de regreso para que nos cuentes esta experiencia vivida que realmente... ¿Cuántos años tenés? 27. Jovencita, bueno, muchos éxitos, ¿eh? Bueno, gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Gracias.